el honor es su divisa un coronel de la guardia nacional activo fue detenido por trata de personas cayó alias tarzán abatido integrante de la banda el coqui en enfrentamiento con el 6 cpc economía en caída libre 70% de los comercios han cerrado sus puertas en lara drama sin fin pacientes de diversas patologías realizan peregrinaje para conseguir ser atendidos población vulnerable el cobi 19 golpea sin piedad a los pacientes con vih comenzamos saludos amigos cómo están bienvenidos a noticias impacto venezuela este miércoles 14 abril del año 2021 en nombre de todo el equipo les acompaña a esta hora carla salcedo flores antes de comenzar queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de youtube impacto venezuela también a que me sigan en mis redes sociales arroba carla salcedo flores para que siempre estemos en contacto de inmediato iniciamos esta ronda de noticias y les contamos que en táchira persiste la trata de personas un coronel activo y cuatro civiles fueron capturados recientemente por intentar llevar al menos 80 con nacionales al centro del país estas personas llegaron a venezuela por trochas desde colombia 9 de la detención de tres choferes y dos colectores en el municipio simón planas del estado lara por tráfico de personas procedentes de la frontera con colombia acá en el estado táchira fueron capturados un coronel y cuatro civiles también con más de 80 con nacionales procedentes de colombia sin ningún tipo de control ellos los trasladaban hacia valencia y caracas y les cobraron entre 70 y 80 dólares según la minuta tres autobuses procedentes de la frontera con colombia con al menos 80 con nacionales fueron retenidos en la alcabal al cucharo minutos luego del procedimiento se apersonó el coronel alegando que estos pasajeros eran personal del ministerio de la defensa pero los viajeros ya habían confesado que le pagaron al militar para que los llevara hasta el centro del país el tráfico de personas se ha convertido en la oportunidad de lucro para muchos por lo menos yo pagué 150 mil pesos me trajeron hasta la puerta de mi casa hay otras personas que cobran mucho más dependiendo de dónde los contacten si los contactan personas de afuera de tanto de colombia como de venezuela te pueden cobrar de entre 100 o 200 dólares a mí me recibió un guardia bueno bienvenida a venezuela ya está en su país existen trochas vip trochas para gente humilde que va a hacer mercado oa comprar medicamentos a cúcuta muchos exigen se abran los puentes internacionales para combatir lo que consideran una violación flagrante de los derechos humanos de que ya basta de tener esos puentes allí cerrados que esos puentes no esa eso no está cumpliendo ninguna función que no sea otra para que se cometan actos delincuenciales allí cuánto deja de percibir el estado venezolano a través del seniac y de la propia aduana allí de recursos que tienen que pagar los aranceles por concepto de importación cabe destacar que los organismos detectivescos investigan las mafias de tráfico de personas en la pedrera ureña y san antonio en táchira marine neglot somos impacto venezuela un presunto integrante de la banda el coqui de la cota 905 resultó abatido durante un enfrentamiento con funcionarios del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas en horas de la noche del lunes se trata de juan carlos pérez flores alias tarzán quien se enfrentó a tiros con los efectivos del 6 cpc específicamente en la avenida los cármenes del cementerio este sujeto estaba considerado uno de los delincuentes más peligrosos de coche y se le buscaba por la comisión de varios delitos no es la primera vez que los integrantes de la banda de la cota 905 sostienen enfrentamientos armados con los funcionarios del 6 cpc recientemente se dio a conocer que estos sujetos mantienen la zona vigilada por medio de drones dos mujeres fueron asesinadas en las últimas horas en diferentes zonas de caracas estos homicidios ocurrieron en petare y en san agustín del sur el primer homicidio ocurrió en una vivienda del barrio la bombilla en petare allí maribel alejandra espinoza gamboa una mujer de sólo 18 años de edad recibió un tiro en la cabeza de parte de su pareja y durante una reunión familiar el homicidio está identificado como gender osuna actualmente prófugo de la justicia la otra víctima es yanke listubrasca ponce parra de apenas 13 años de edad recibió un tiro mientras dos bandas de la zona mantenían un enfrentamiento armado en la parte alta del barrio hornos de cal de san agustín del sur funcionarios policiales y la comunidad de hornos de cal y de san agustín en general señalan a los integrantes de la banda del chucky como uno de los presuntos responsables del homicidio marín la ceiba el manguito y horno de cal son las zonas en san agustín donde ha venido operando estas bandas aunque hay versiones de policías y también de habitantes de la zona de hace ocho años que no ocurría una muerte de esta manera es decir atravesarse en la línea de fuego de dos bandas rivales en caracas santiago gutiérrez somos infanto venezuela en lara la cámara de comercio denunció que cerca del 70 por ciento de los establecimientos comerciales han cerrado sus puertas debido a la crisis económica que vive el país tras la llegada de la página cerrar el negocio que le dio en alguna oportunidad prosperidad a muchos comerciantes ha sido la opción que muchos han tomado esto debido a la situación económica que actualmente enfrenta venezuela les contamos la pandemia no sólo ha enlutado hogares también ha hecho que dueños de grandes establecimientos hayan cerrado definitivamente sus santamarías por no poder mantener sus negocios a causa de la crisis y por no pertenecer a sectores priorizados durante la cuarentena si puede decir que estamos muy cerca de un 60 por ciento en vista de que los comercios cerrados por otro lado los mismos comercios nos hemos atrevido a crear turnos especiales de trabajo de manera tal que los empleados o los trabajadores esté como se dice en el vulgo se rebusquen porque la verdad que tienen que vivir tenemos que comer y si no podemos trabajar porque no no hay unidades autobusera no hay gasolina no hay diésel no hay gas no hay electricidad ante este panorama complejo el índice de desempleo podría sobrepasar el 60 por ciento así lo explica el presidente de la cámara de comercio en el estado lara el dismontero esta oportunidad yo me atrevería a decir que estamos muy cerca de un 70 por ciento de cierre de estos negocios lo cual significa que ha aumentado un 20 25 por ciento y esto lamentablemente si sigue así parándonos por tres semanas y trabajando sólo una semana esto va a bueno nos lleva a la quiebra nos va a llevar a la quiebra también desde el sector comercio apoyan la propuesta de fedecámaras para traer vacunas a venezuela y así se pueda inmunizar al personal debido a que últimamente una parte de los trabajadores que elaboran en el 30 por ciento de los comercios que aún se mantienen abiertos en los nueve municipios del estado lara se ha contagiado con el covic 19 desde la ciudad de barquisimeto ramón velis somos impacto venezuela ante las restricciones de la pandemia y una economía en caída libre que haces para sobrevivir en venezuela y la situación tiende a complicarse en colombia con el cob y 19 bogotá entra en una cuarentena general a partir del próximo jueves 15 de abril a las 12 de la noche una medida que se extenderá parcialmente hasta el lunes 26 de abril a las 4 de la mañana esto ante las alarmantes cifras por contagios de kobe 19 en la capital colombiana el anuncio lo hizo la alcaldesa claudia lópez al decretar también alerta roja en los hospitales detalló que se estima que los casos crezcan diariamente por encima de los 3 mil casos positivos como ustedes ven eso se deriva de un incremento en los casos diarios reportados quiero advertir que es digamos esperable que esta semana bogotá registre un altísimo incremento de casos positivos porque por la evolución de la pandemia pero sobre todo porque como ustedes saben desde la semana pasada estamos haciendo un esfuerzo grande toma de pruebas masiva en la ciudad tenemos de hecho 178 puntos de tomas de prueba gratuita unos de las eps otros de la secretaría de salud tratando de hacer ese rastreo masivo de bogotanos que puedan estar contagiados cualquier bogotano que quiera hacerse la prueba gratuitamente porque quiere hacerse la o porque tiene síntomas y todo el que tenga síntomas debe hacerse la el 28% de los casos reportados en colombia de kobe 19 se encuentran en bogotá en la ciudad se han presentado oiga bien 713 mil 559 casos de los cuales 3298 fueron confirmados el 12 de abril del 2021 asimismo lópez informó que se seguirá implementando el pico y cédula todos los días hasta el 19 de abril el déficit de personal y la carencia de insumos sería según trabajadores de la salud la causa de retrasos en la atención de pacientes los médicos aseguran que en ocasiones deben referirlos a centros de servicio para casos específicos ante las denuncias de falta de atención a algunos pacientes los médicos y enfermeras dicen que la complejidad de los cuadros clínicos y la falta de recursos para casos específicos los obligan a referirlos a otros centros hospitalarios porque nosotros hemos trabajado hasta como dice por allí con las uñas nos dan poco material tenemos que reutilizar un material de bioseguridad para poder atender al pueblo dicen que la dotación de insumos como equipos de bioseguridad es insuficiente alcanzando para dos o tres rotaciones de guardia la bioseguridad deben cambiarse cada seis horas entonces no tenemos equipos de bioseguridad con que trabajar con que atender a los pacientes y estamos en una zona en donde hay alta cantidad de pacientes covi pacientes respiratorios y nosotros debemos protegernos porque muchos de nuestros médicos se han contagiado y han estado en muy malas condiciones en el hospital esperan también por vacunas pues aseguran que en algunos centros de salud ni el 10 por ciento del personal ha sido inmunizado es por esta razón que muchos venezolanos han decidido poner a la orden sus negocios poner a la orden sus instituciones para que personas con buen corazón realicen donativos para los centros hospitalarios en venezuela esto por la falta de insumos y recursos jesús albino somos impacto venezuela vacunación sin sectarismo político es la exigencia de los médicos en venezuela que hoy enfrentan el virus con el miedo y también con luto por la baja de más de 450 compañeros que no lo superaron evitar más tragedia pasa por un plan de inmunización eficiente y la dotación de protección de todo el equipo médico con miedo de tanta gente enferma tengo miedo de tantos pacientes que están complicando tengo miedo de tantos compañeros que se han fallecido no más en absoluto es el llamado de médicos en venezuela que enfrentan el virus en primera línea y en muchos casos sin la protección adecuada las cifras que se estiman dentro del sector salud obviamente no tenemos las cifras oficiales son de aproximadamente hasta hoy 456 trabajadores de salud no es un número no es una cifra son 456 vidas que en otro país en otras circunstancias pudieron haber sido salvadas porque no solamente la falta de vacunas la precariedad económica que atravesamos diariamente y la falta de servicios que la deficiencia de los servicios que se presta en las diferentes instituciones públicas de salud el país que más vacunas colocado es chile con el 59.9 por ciento venezuela están abajo con el 0.3 por ciento a los médicos estamos en la cola a nosotros nos han colocado lo que quedó el repele porque lo primero que se lo pusieron fueron los del alto gobierno hemos visto a señor maduro enseñando brazos y ha dicho que se ha hecho no sé cuántas pruebas para para ver si tiene inmunidad nosotros los venezolanos los humanos que vivimos en venezuela no tenemos posibilidad de accesar a ese tipo de prueba primero por los costosos dólares cuánto gana un médico en venezuela tres dólares el miedo a morir paraliza pero en ocasiones debe ser el motor para exigir vacunación masiva de sectores prioritarios yo invito al que no tenga miedo que lo tenga porque quizás de esa manera se cuide más y pueda este hacer por lo menos las medidas que están este descritas y que todos los días les repetimos pero que parece que mucha gente se los olvida y termina enfermos complicados y llevando la infección a sus hogares entonces tengan miedo nosotros sí lo tenemos tengan miedo porque yo creo que el miedo es importante para que tomemos acciones contundentes para evitar infectarnos que se vacune a todos los venezolanos sin condicionamiento político es el llamado de los médicos en venezuela para evitar que este muro que tengo al fondo que refleja el luto que sufre el sector sume cada día más vidas por consecuencia del cobi 19 lo que nos interesa que sea de donde sea la vacuna ésta sea segura sea efectiva cumpla con los requerimientos establecidos por la organización mundial de la salud y las comunidades científicas y que sea extendida la población en masa obviamente cumpliendo primero la atención a los sectorios prioritarios el sector salud los adultos mayores pero que sea rápidamente extensiva el resto de la población porque todos tenemos derecho a la vida todos tenemos derecho a la salud en la fachada de la federación médica venezolana quedó reflejado el rostro de cientos de médicos fallecidos por la pandemia el llamado de sus colegas es a la pronta inmunización en caracas estén infolivares somos impacto venezuela continúa aumentando las muertes de pacientes con vih en venezuela a causa del cobi 19 por eso representantes de la red de gente positiva en el país exigen con urgencia ser incluidos en el plan de vacunación contra el coronavirus aferrados a la fe o condenados a muerte es la pregunta que se hacen pacientes con vih que no solo deben lidiar para cumplir con sus tratamientos dentro del país sino que como ellos mismos señalan no son prioridad para las vacunas contra el kobe 19 19 19 son hasta ahora las víctimas mortales por kobe 19 registradas en todo el país mientras el mundo acelera planes masivos de vacunación en venezuela ni los más vulnerables tienen garantizada la inmunización ya en otros países como brasil perú ecuador chile argentina las personas méxico las personas con vih ya son prioridad para la vacuna sin embargo en venezuela desconocemos la el plan nacional de vacunación lo desconocemos no ha sido presentado no sabemos realmente cuál es el plan de vacunación y si están realizados las personas que tienen enfermedades crónicas controlables en el país los servicios de atención médica y de farmacia también han sido afectados pues el personal dispuesto en estas áreas tampoco ha sido vacunado el personal de salud que tiene las personas con vih tampoco ha sido prioridad y hemos no hemos visto la obligación de cerrar por ejemplo la farmacia porque el personal ha presentado hoy sin embargo no ha sido vacunado los fallecimientos de la doctora de elisa castillo ha sido muy fuerte donde están quedando más de 800 personas en este momento sin médico por el fallecimiento de la doctora el representante por las personas con vih expresó que el estado venezolano no les provee de pruebas pcr ni de pruebas de antígenos o hisopado nasal como comúnmente se le conoce a esta última los pocos insumos que disponen aseguran es por lo recibido a través de organizaciones internacionales desde el estado carabobo para impacto venezuela sandino ignacio yaguare la organización no gubernamental amnistía internacional afirma que para que venezuela logre inmunizar al 70 por ciento de la población es necesario aplicar ciento cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro dosis diarias de la vacuna contra el kobe 19 quedan 263 días y 37 semanas para que venezuela pueda lograr este mismo año la inmunización de rebaño o la vacunación del 70 por ciento de la población pero para que eso suceda es necesario que se empiecen a aplicar desde hoy mismo ciento cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro dosis diarias de la vacuna anti cobit así lo expuso a través de twitter amnistía internacional al señalar la urgencia de concretar un plan nacional de vacunación seguro para lo cual es necesaria la asesoría y participación de todos los sectores a la exigencia de vacunación se unió recientemente la asociación venezolana de rectores universitarios fedecámaras la conferencia episcopal venezolana la academia de medicina y la academia de ciencias físicas matemáticas y naturales todos señalaron que los ciudadanos deben ser vacunados con dosis reconocidas y seguras no con productos experimentales que pongan en riesgo el derecho a la salud y a la vida desde caracas tahitir calderón somos impacto venezuela y definitivamente aumenta el riesgo de que se dispare la economía informal en vargas tras la migración de playeros a este sector por la medida de cierre de playas y los balnearios que le impide a más de cuatro mil trabajadores llevar comida a sus hogares por un lado la desolación en las playas y por otro el aumento en la buonería esto debido a que un grupo importante de los más de cuatro mil trabajadores playeros de vargas se han visto obligados a buscar alternativas para poder llevar el sustento a sus hogares esto ante el cierre por cuarta semana consecutiva de playas y balnearios lamentablemente éste han tenido que buscar otro oficio como estamos hablando anteriormente vender cualquier tipo de cosas para poder llegar a su sustento bueno desde aquí es el llamado a la gobernación que siempre hay una solución siempre en mesa de trabajo se consigue soluciones para poder salir del conflicto como este me se reconoció que fue un golpe duro por lo que solicitó que se le busque una pronta solución bueno un golpe para nosotros bueno con fe en dios que todo este se le busque respuesta rápidamente y un duro golpe para todo el sector playero toda la economía de turismo y prestadores de servicios del estado de nuestra segunda flexibilización este que lamentablemente bueno por la situación del cobre se tomaron las medidas de cierre de playas y balnearios se trata de la segunda semana de flexibilización que suspenden a los trabajadores playeros que están dispuestos a acatar la sin embargo piden una mesa de trabajo que permita ayudar a estas familias con algún paliativo desde este es un tercer motor económico del estado que por segunda vez segunda flexible está haciendo lamentablemente por un golpe pero esté siguiendo las líneas y acatando todas las ordenanzas que ha estado de manera disciplinada simplemente pedimos desde acá una mesa de trabajo para lograr un tipo de ayuda para todo este sector económico que es el turismo en el estado barco aunque los playeros están respetando la orden de cierre no todos ven con buenos ojos la medida en un estado que en gran parte vive del turismo desde vargas a mi torres somos impacto venezuela amigos llegamos al final de noticias impacto venezuela a esta hora me despido en nombre de todo el equipo les acompañó carla salcedo flores recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube y darle clic a la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones también desde acá en oración siempre para que cada persona que a esta hora atraviesa la crisis la pandemia del COVID-19 puedan superarlo donde quiera que se encuentre hospitales camas UCI en sus casas estamos seguros que de esta vamos a salir adelante me despido feliz día noches no 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 Gracias por ver el video.